Sí, buenas tardes compañeros y flores, bienvenidos a la sesión número 16 de la Comisión Edilicia. Siendo las 12.41 del día 2 de abril, estamos iniciando esta sesión. Por lo cual solicito lista de asistencia. Buenas tardes, con su permiso, Jorge Cortés Galindo. Presente. Karina González Pérez, presente. Luis Enrique Mariscal Casillas, presente. Rebeca Berenice Franco González, presente. María Dolores Aceves González, presente. Juan Enrique Carrillo González, presente. Le informo que estamos presentes, 6 de 6 ediles, es cuanto. Existiendo coro, se declara abierta la comisión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla la siguiente orden del día. Por lo cual, le solicito a la secretaria de la lectura de los asuntos agendados. Agendados, adelante. Con su permiso, punto número 1. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Mediante oficio SMM-240-2024. Suscrito por el doctor Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de Servicios Médicos Municipales, solicita considerar la renovación de contratos con los especialistas, laboratorios y clínicas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales. Siendo los siguientes. Del Villar Madrigal Eduardo, que es el contrato número 89, su especialidad es cirugía general. Jiménez López Jorge, el contrato es el 241 y su especialidad es ortopedia y traumatología. Y del contrato Varela Vázquez, Ana Paola, es contrato nuevo y es servicios de ambulancias. Punto número 4. Punto número 5. Clausura. Es cuanto. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Seguimos con el siguiente punto. Punto número 3. Mediante el oficio SMM-240-2024, suscrito por el doctor Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de Servicios Médicos Municipales, solicita considerar la renovación de contratos con los especialistas, laboratorios y clínicas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales antes mencionadas. Si alguien tiene algún comentario con respeto, házalo al punto expuesto. Hágalo saber. Gracias, señor presidente de la Comisión de Salud. Gracias. Nada más para… en el orden del día, también la fecha dice primero de abril, si es para que se modifique. Gracias. Con su permiso. Sí, en el orden del día que se les compartió a los compañeros regidores, efectivamente la fecha está errónea, pero en el formato del acta sí está correcta. Gracias. ¿Alguno otro comentario? Yo. Con donencia, presidente. Buenos días a todas y todos. Tengo varias preguntas. Veo que dos de los contratos, el 89-2-41, son renovaciones, entonces me gustaría saber si tenemos el dato de cuándo se vencieron. Y me gustaría saber, ya de los tres, cuál es la nueva fecha de vigencia para la colaboración con estas tres personas. Con su permiso. Normalmente se manejan los contratos que fue del primero de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023, y en este caso sería igual, de la misma manera, pero sería del primero de enero del 2024 al último de diciembre del 2024. Es cuanto. Es cuanto. Preguntar sobre el contrato de cirugía general de Eduardo del Villar Madrigal. Si, por ejemplo, veo que se establecen costos por procedimientos bariátricos, mangas gástricas, bypass y otros, preguntar si ese tipo de cirugías se han hecho aquí y si tenemos el dato de la justificación de este tipo de cirugías. Entonces, ¿es cuánto? ¿Se abrirá una mesa de trabajo para solicitar al jefe de servicios médicos para aclarar todo ese punto? No me sé. Entonces, a mí me, con muchísimo respeto, igual que la comisión pasada, a mí me hubiera gustado que se hubiera hecho una invitación al jefe de servicios médicos municipales, al doctor Zaratrusta, para que nos explicara este tipo de detalles y nos informara sobre, o nos diera respuesta a este tipo de cuestionamientos. ¿Es cuánto? Si es que desconozco el tema de trabajo, ¿sí de la mesa de trabajo? Sí. Si se le comunicó, para poner otra mesa. Si está en la otra fecha, va a una mesa de trabajo. ¿Alguno otro comentario? Si están a favor. Si están a favor, ¿es cuánto? Si están a favor, levanten la mano, por favor. Si están a favor. Si están a favor. Una abstención. Siguiente punto. Punto número seis, puntos varios, ¿es cuánto? ¿Puntos varios, hay alguno? ¿Algún comentario? Siguiente punto. Con su permiso, punto número siete, clausura, ¿es cuánto? Siento a las doce cuarenta y ocho, se da por terminada esta sesión de la Comisión de Edilicia de Salud. Previsión y combate a las sediciones.